¿Qué opinas de las cañas? ¿Ah? ¿Qué opinas de las cañas? Hombre, esta es una belleza. Veo que lo que uno siembra es cosecha. Siembra. Esa mata hace bastante que la sembré ahí. Es hermosa. Sí, buenísima. Para llevar a esta, ¿verdad? Sí. Para que vengan a chupar. De vez en cuando uno. Sí. Ya. Están suavitas, ¿verdad? Muy buenas. Muy buenas. Y ahí dice, esta mata de caña. Está perdidona. Entonces le procede viajes redondichos. La casie. Con los hijos más grandes. Y volví a recoñar. Qué bueno, ¿eh? Sí, hombre. Cuánto me alegra, mamá. Ya hace varios años que la sembré, mamá. Ya, la hubieras aprobada. Y esa caña, ¿se acuerda que había aquellos mismos cañales antiguos? Sí. Usted la había conservado. Uy, está dulce, ¿verdad? La que están dosis, están las cajeras dulces. Después yo. Había sembrado en ese cacao, pero en un gran montarrascal. Y abajo la perdió el caballo. Y se perdió totalmente allá. Y yo triste, porque esa caña no la volvemos a ver. Es que no se vuelve a ver. Porque nadie conserva esa caña. Nadie, esa caña es el tibota. Ajá. Y entonces yo estaba como afligido. Y me vine a ese cacao al monte. Ajá. Y fíjate que me la logré a ver un chironcito para arriba. Ah. Sí, un chironcito, mire, como de ocho metros, sobre el monte. Ahí el chironcito. Ajá. Y vine yo. Y ese chironcito fue el que vine a multiplicar aquí. Y ahí yo este que quiero multiplicar las de este año. Quiero sembrar una mancha de caña abajo para... Para picar, para... Para le pegamos una vaquita ahí. Este es buena caña para el ganado. Sí. Es jugosa. Jugosa. Sí. De aquí ya tenemos la semilla. O aquí hay como para hacer un... O para hacer un medio cuarto. Porque toda esa vaquita así es enterrada. Ajá. De mera caña. Entonces ella... y toda ella retoña. Sí, vale la pena ser un pedazo. Y ahí una vaca le evaporada y todas las demás leches. por el jugo que tiene ella ella es dulcita ella está al punto de para moler ahorita esta calle está buenísima ahorita excelente esto va a ser potrero esto va a ser potrero esto va a ser potrero aquí era el café verdad sabe que no sirvió un pan de café se volvió a crecer allá tenemos el famoso cerro colorado primero coloradito mira cuántas puestas tenemos ahí para sacar buena puestaría acá el cerro que está en medio pero cómo se llama pancazván es el grande el chiquito al medio es el cerro de igua ese chiquito y el paipú y el carrizo que tenemos como si, ¿cierto? rica para las pijanas aquí hay buenos retoños de café una cañita al tiempo es rica si muy sabrosa ahora casi nadie tiene caña ¿estás en algo? aquí estamos con el caño el dulcito esta caña si hombre mi hermosa caña te hallaste hombre ¿cuánto tiene esta mate de caña? alguien me está llamando y ahí si más o menos esta caña tiene como más o menos tiene como unos 6 años me parece tiene como 8 ¿como 8? si porque eso hace tiempo te acordás cuando la época de los cacados si hombre fue el 13, 14 en el 2015 más o menos como 7 años tiene esta mate de caña ¿como 8 no es que? si como 8 tiene ajá si como aguanta no es que casi estaba perdida porque como nadie la ha chapoado yo la chapoé de viaje el año pasado y volví a retoñar es que el ratón la pierde también pues la pierde este entonces hay que limpiarla como ves que la caña para que permanezca toda la vida la que ya está en esa zona hay que cortarla y el hijo entonces comienza a crecer para arriba de vuelta porque la caña pongámoslo el que muele cada 6 meses se corta cada 6 meses se corta la caña entonces un cañal permanece toda la vida si uno pues la vive cortando me gustaría tener un cañal a la orilla de la caja para cuando haga el café moler caña sacarle el jugo se pone a hervir y después en un chorreador todo se echa ya tiene café en el chorreador 1 y se echa el agua de caña saliendo con caldo café ya pasa el cafecito endulzado si es un café muy natural porque no lleva químico no tiene químico porque la caña va está orgánica si debe quedar bueno era solo el jugo está delicioso ah ya se le llaman café artesanal ajá café artesanal aquí la gente desaprovechese pudieran hacerlo no lo hacían bueno los costumbres la gente antes hacía no es que hacían el dulce pero era mejor no lo raspaban y ya estaba este era mejor porque no se gastaba dinero es que la gente ahora tiene un sistema que solo le busca lo más fácil pero no se contaminaban la gente antes de esa manera porque es muy bueno muy saludable así bonito pero bueno es difícil pudiendo uno lo puede hacer pues si claro con una hace un trapichito manual lo compra solo lo conecta a la corriente si andrá un momento rápido es cierto así es la cosa hijo